El Centro de Día de Maipú es un orgullo local. Actualmente asisten 113 niños y niñas de 3 a 13 años, muchos de ellos con necesidades de atenciones especiales. Estuvimos de visita conociendo cómo funciona la agenda del día y no se pierdan la sorpresa cuando ellos mismos hacen de periodistas. Son hermosos los días que vivimos acá. Es un día en familia, arrancamos muy temprano a las 7 de la mañana, los vamos a buscar en la combi, en dos vehículos municipales, a cargo con dos choferes, dos señoritas van arriba en la combi, ya tienen diagramado su recorrido, ellos ya saben su recorrido. Hoy me tocó manejar a mí y por ahí me estaba por olvidar algún nene, no señor, tenés que doblar acá que te olvidaste de fulano, porque la matrícula como siempre va creciendo, vamos aumentando más el recorrido, se hace más tarde. Y a medida que vamos llegando, tengo el otro personal que los está esperando con el desayuno, ya tienen preparada a los que necesitan la vestimenta para el baño, algunos vienen ya con su ropa desde su hogar. Y bueno, y así, una vida como en tu hogar. Se van acomodando y a medida que van terminando sus tareas, empiezan a prepararse para ir a la escuela. Primero los deberes, si hay que hacer alguna lámina, alguna investigación, las señoritas se encargan, si hay que salir a buscar material a la biblioteca o sacar fotocopias, de eso me encargo yo, o algún accesorio que por ahí no tengamos acá, pero generalmente tenemos el material acá en el centro de día. Y ya en este horario ya están terminando con el relax, hoy tuvieron un poquito de recreación, y ya están para almorzar. Luego del almuerzo, viene el cambio de turno, vamos a buscar a los nenes que ya están ahora en la escuela y en el jardín de infantes, almuerzan, y ellos que terminan de almorzar, son llevados cada uno a su establecimiento escolar, ya sea jardines o escuela. Ahí están festejando unos goles. Eso es lo que hacemos todos los días. Entre medio hay turnos de fonaudióloga, terapista ocupacional, psicólogas, a veces se los lleva el neurólogo. Cada 3 o 4 meses vienen las chicas del 2CAPS, Gladys Noguera, a revisarles la talla, el peso, a controlar las libretas sanitarias. Y siempre, generalmente son nenes muy sanos, gracias a Dios no hemos tenido grandes complicaciones. Cuando ocurre algo nos dirigimos a las salitas, o nos viene a visitar el doctor Ramón Noguera. Y la verdad que es muy lindo porque, si bien Maipú es una sociedad muy solidaria, al principio cuando arrancamos solíamos solicitar ayuda en cuanto a vestimenta, por ahí juguetes. Ya hace mucho que no lo hacemos porque estamos desbordados. Seguimos recibiendo porque siempre es bienvenido, lo que a nosotros nos sobra lo volvemos a dar. Nunca se tira, todo se recicla o se manda a arreglar. Pero la verdad que la comunidad es muy buena. De las mismas escuelas a veces colaboran y nos juntan ropas útiles, uniformes, por ejemplo, para los chicos que van al Mauro. La verdad que Maipú es muy solidario. Cómo no, de a uno, vamos a decir los nombres. Preséntense y miren a la cámara. Hola, soy Jerónimo. Jerónimo hace poco que estás, un mes y medio que estás. ¿Te gusta el centro? Sí. ¿Sí? Milagro es burgueño. ¿Burgueño? ¿A qué grado vas, Milagro? A segundo. A segundo. ¿De qué escuela? Mauro. Mauro Goley. ¿Y acá está su hermanita? Me llamo Yara Salina Rocío. ¿Y a qué escuela vas, Yara? La 8 y el 501. Ella es Martícula Compartida, tenemos integración con la Escuela Especial y también con la Escuela 8. Hay varios nenes que compartimos así las actividades. Hola, me llamo María San Martín y voy a la Escuela Normal. A la Escuela Normal. Hola, me llamo Alan Martínez y voy a la Escuela 8. ¿Te gusta el centro, Alan? Sí. ¿Sí? ¿Estabas jugando al fútbol recién? Sí. ¿Sí? ¿Y abandonaste? ¿Y acá? Johnny Ferreira. ¿Más fuerte? Una. Johnny Ferreira. Fuerte. Luciano. ¿El apellido? Otemuro. Luciano Otemuro, corre tejera. Luciano Otemuro, ¿a qué grado vas? Primero o tercera. Primero o tercera, ¿de qué escuela? ¿Por qué? A la normal. A la Escuela Normal. ¿Y acá? Rápido, rápido. Valentín Maggiore. Valentín. Miren en la cámara, si los ven de acá. Valentín Maggiore. ¿A qué grado vas, Valentín? A quinto. A quinto. ¿Y a qué escuela? Normal. ¿Y acá? Trinitario Natanael Duré. ¿A qué grado, Trinidad? A tercero, primera. Muy bien. ¿Acá? Me llamo Aldana. ¿Qué apellido? Orcade. Orcade. Y ella va al Mauro Golé. ¿Acá? Sharon Martínez. Sharon Martínez. Luz Milagas y la Zona. Riz Arango. Jacqueline Galván. La matrícula es de 113. Sí, tenemos que dar algunas bajas para que vuelvan a reincorporarse. Terminaron un nuevo salón en la galería grande que tenemos en el patio interno. Y como estamos recondicionando el centro, se está pintando todo a nuevo. Empezamos con la salita de infantes, que es la que más necesitábamos. Y ahora la tengo desarmada. Y ese salón nuevo lo estamos reutilizando por ahora para los nenes del jardín. Yo soy Juaco y lo quiero presentar a alguno de mis compañeros. ¿Qué es lo que más? Escribir cuentos. Jugar a la pelota. Me gusta porque todas las señoritas son muy buenas. Me gusta jugar, me gusta divertirme. ¿Qué te gusta? Me gusta hacer tareas. Escribir. Jugar con los autos. Ser jugador futbolista. Ver los cuentos. Jugar a la pelota. ¡Chau!